Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a este su canal Artes de Olga. Hoy vamos a bordar paso a paso este hermoso diseño para cuello redondo. Es muy fácil, te invito a que me acompañes. Este es el diseño del cuello que vamos a realizar. Vamos a utilizar hilos de los siguientes colores. Rosado claro, rosado oscuro, amarillo, verde oscuro y verde claro. Con tres hebras de hilo de madeja verde claro, hacemos la orilla en puntada escapulario. Esta se hace de la siguiente manera, cruzando una puntada para un lado, otra puntada para el otro lado, cogiendo un pellizco de tela. Este bordado lo podemos realizar con cualquier clase de hilo y sobre cualquier tela. Este cuello lo podemos bordar antes de confeccionar la prenda, teniendo en cuenta de dejar el espacio para la costura de la orilla. O también se puede bordar después de estar terminada. Luego lo delineamos en pespunte con hilo verde oscuro. Con hilo fucsia, hacemos en cada pétalo de la flor un rococó con 10 vueltas. Después, alrededor de cada rococó, hacemos una puntada margarita con hilo rosado claro. Y en el centro le hacemos un nudo francés con hilo amarillo. Las hojas las bordamos en puntada o jalofestón con tres hebras de hilo verde oscuro. Te invito a suscribirte a este tu canal Artes de Olga, para que aprendas conmigo a realizar diferentes tipos de bordados con hilos y con cintas. Y luego le hacemos unas puntadas a cada lado de la hoja que lleguen al centro con hilo verde claro. ¡Gracias! ¡Gracias! Y en cada punto hacemos un nudo francés con hilo fucsia. De esta manera nos ha quedado este hermoso diseño para cuello, muy fácil y sencillo. Espero que te haya gustado el video. Si es así, regálame un me gusta. Aquí te dejo estos dos tutoriales que también son bellísimos bordados. Te invito a suscribirte, es totalmente gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!